donde el presidente Abinader encabezó la acostumbrada reunión de los lunes para dar seguimiento al plan de seguridad ciudadana. Rosalina Lora nos amplía en vivo desde la sede de la institución del orden. Buenas tardes, Rosalina. Así que se extendió por aproximadamente cuatro horas. Las autoridades informaron que los homicidios por cada 100 mil habitantes que en los primeros cinco meses del año había alcanzado la cifra de 13.5. En el mes de julio disminuyó a 9.5%. Las cifras de homicidios, según los datos ofrecidos por las autoridades, descendieron de 141 casos en mayo y 119 en junio a 98 en el mes de julio. De acuerdo con Jenny Berenice, directora de persecución de la Procuraduría, los casos de heridos han disminuido de 356 en el mes de mayo y 266 en junio a 265 en julio. El encuentro que es encabezado por el presidente Luis Abinader y donde también participan altos mandos militares, funcionarios de diferentes instituciones y fiscales de provincias. También asistieron directores de medios de comunicación quienes fueron invitados por el presidente Luis Abinader. En este encuentro que se desarrolló aquí en el Palacio de la Policía Nacional, también se informó que el conflicto social abarca el 55% de los casos y que los conflictos ocurridos con arma blanca llevan la delantera. Las autoridades también informaron que la mayoría de los homicidios están vinculados a las denominadas fiestas callejeras o teteos. Por el momento es la información que tenemos. Nosotros permanecemos aquí en el Palacio de Justicia, en el Palacio de la Policía, a esperas de que alguno de los funcionarios que estuvo presente en esta reunión pueda conversar con nosotros sobre otros datos o informaciones. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al set de noticias. Rosalina, gracias. En tres o cuatro semanas el Ejecutivo presentará el proyecto de modificación al Código Procesal Penal para que se pueda ponderar el historial de una persona a la hora de imponerle medida de coerción con relación a un crimen. No podemos ser más garantistas que los países nórdicos, dijo el presidente Luis Abinader durante su reunión semanal con los altos mandos policiales, militares y el Ministerio Público en el Palacio de la Policía. De su lado, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución de la Procuraduría General de la República, dijo que República Dominicana es uno de los pocos países que no toma en consideración la reiteración delictiva para imponer medidas de coerción.